lo que el diablo quiere es llevar a la humanidad al infierno, eso es lo que quiere el diablo pero para eso lo endulza con el pecado, ¿entienden? para eso le oferta pecado a la mujer, ponte pantalón, estamos a la moda, ahora es la moda lo de Jesús, antes las mujeres antiguas se vestían así, normal, ahora ya no, ahora estás a la moda ya y mujer que no se ponte pantalón, esta no está la moda, está en el año de la piedra ¿quién vive? ¿a su nombre? el diablo te trabaja también psicológicamente con el pensamiento con otra persona para hablarte mal de las cosas de Dios el diablo te oferta pecado, ¿entienden? mujeres para que se pinten gloria a Jesús, usted que es mujer, gloria a Jesús, quiere ser salva no se pinte, ¿ya? no se pinte porque las pinturas no agradan a Dios cuando la persona se pinta los labios, los ojos, las uñas, está ofendiendo a Dios gloria a Jesús, gloria a Jesús, la Biblia nos habla de una mujer adúltera, astuta de una mujer, gloria a Jesús, que se llamaba Jezabel esta mujer se pintaba los ojos con antimonio ¿y para qué se pintaba? para seducir a los hombres de Dios gloria a Jesús ese espíritu entra a muchas mujeres ¿entienden? usted se pinta, tiene ese espíritu de Jezabel gloria a Jesús, ese espíritu de adulterio, de fornicación aleluya, de pecado, de inmundicia gloria a Jesús, ese espíritu ese espíritu anda rodeando por todo el mundo y ataca a las mujeres para que se pinten aleluya, ¿quién vive? a su nombre y ese es un demonio es un demonio que le hace a la mujer pintarse ¿entienden? gloria a Jesús, pero ahora usted escuchando la palabra de Dios en Cristo Jesús, usted puede encontrar la libertad para su vida amén aleluya y ya no se pinta más pastor, pero me veo fea gloria a Jesús aleluya pintándome me veo mejor gloria a Jesús mejor aquí delante de los hombres carnales impíos y pecadores gloria a Jesús pero delante de Dios no se ve mejor al contrario, se ve terriblemente mal ¿quién vive? porque Dios abomina el pecado pues Dios abomina el pecado y Dios está lejos de cada persona que anda en pecado gloria a Jesús está en pecado usted clama a Dios no va a tener ninguna respuesta de Dios olvídese que va a tener respuesta de Dios porque está en pecado y el pecado hace una división entre Dios y el hombre ¿quién vive? a su nombre la mujer que utiliza pantalón está en abominación de Euteronomio capítulo 22 versículo 5 tiene su Biblia ahí léalo que la mujer no vestirá traje de hombre la ropa del hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación a Dios es cualquiera que esto hace ¿y dónde van los abominables? ¿para arriba? ¿no?